Ha comido atrás, ha traído su tupper, ha traído su tupper para que me voretea. Nubeluz está de regreso por última vez en el estadio de San Marcos. Las Dalinas, Golmodis y Sindelas comenzaron con los ensayos para lo que será el show este 20 de julio. Ahí están Noelia, Brenda, mis gemelas. Mis profes, Dani. María Pía Copelo es una de las Dalinas junto a su hermana Ana Karina Copelo y compartieron parte de los ensayos con todo el elenco. Recordemos que Nubeluz fue la inspiración de María Pía Copelo para volverse animadora infantil y compartir con el popular Timoteo. Ahí está Raúlito, que cada día que pase siento que nos va a matar, pero no importa. Ahí está, Almendra, Sion, Lili. Ajá. Aunque ya dejó esa etapa atrás, María Pía no dudó en aceptar el reto de volver a los escenarios con el elenco de Nubeluz. Siempre han sido así, raro, súper estrictas. Vienen que me hicieron mayor, pues ellas han sido profesoras de baile, entonces fueron dos o tres semanas antes de que yo comenzara a Nubeluz. Y enseñábamos todos los días. Marcos Zunino y Cristian Rivero también serán parte del show, recordando los viejos tiempos junto a todos los fans. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Cristian, te vemos sudando. En vez de influir, ¿por qué no influyes en tu compañero con la coreografía? ¿Te parece? ¿O no te parece? Te doy la chance. Que te equivocas en esa corea. ¿Qué? Te equivocas en esa corea. Pro por YouTube.